Buen día Déjame soñar con tus besos porque ya Es que me están dando la vuelta Javier, Javier, no puedo Déjame creer que oigo tus pasos porque ya no sé vivir Javier, es que se me acerca A ver, no A ver si me acuerdo de esto A ver si me acuerdo de esto Qué rico es coger la maleta y ponerme a caminar Sentir que no me falta en la que no tengo nada de más Dormir en los campos donde la hierba me invite a pasar Soñar con la luna Y que la brisa me dé bienestar Yo quiero que el mundo gire solo para mí Que me protejan las nubes y que los pájaros me canten así Pedirle al sol que me despierte Oler el mar Y que las olas bailen, bailen sin parar Yo quiero, yo quiero, yo quiero que el mundo gire solo para mí Que me protejan las nubes y que los pájaros me canten así Pedirle al sol que me despierte y Oler el mar Y que las olas me bailen sin parar Y que las olas me han mandado Y que las olas me dicen así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!